Buen día. La percepción sobre respeto al bien humano de la libertad resumía por Montesquieu de siguiente modo. La libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno en su seguridad. Y para que exista libertad, añade Montesquieu, es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro. El día de hoy, idea similar podría explicarse en el sentido que la salud de una forma de gobierno se mide por el grado de autolimitación y respeto de sus instituciones a los principios y reglas constitucionales. En ese sentido, la debida interpretación de los jueces a sus disposiciones bajo un principio de unidad para evitar contradicciones internas se hace necesaria, así como los límites de cada función del poder en el correcto ejercicio sus competencias. Vemos, por tanto, que son pilares, ¿no? Para la garantía de las libertades que impiden excesos a quienes ejercen funciones públicas y que luego devengan en tiranos. La democracia en la práctica es una técnica de libertad. Por eso es el sistema mejor tolerado por el ser humano a pesar de sus imperfecciones, que las tiene. Sin embargo, su normal y correcto ejercicio termina agotando a sus representantes, ¿no? En el tiempo. Por eso es necesaria su alternancia política. La democracia demanda la alternancia política. El problema surge cuando las instituciones en ejercicio de sus competencias devienen en conductas anormales, ¿no? si permanecen en el cargo habiendo expirado su mandato, por ejemplo, si se toman decisiones a pesar de un expreso impedimiento constitucional, o incumplen sus deberes de función. En resumen, cuando las personas se comportan con más fuerza que las instituciones. Han sido muy amables. Muchas gracias.